Estamos en el Estadio Malvinas Argentinas, estamos en el Parque San Martín en Mendoza. Estamos para vivir Godoy Cruz Independiente, un independiente que hoy viene con algunos cambios. Usted sabe muy bien que no se pudo contar con Fabricio Bustos y que vuelve Jonás Gutiérrez sobre el sector derecho. Que en el medio campo va a poner un doble 5 como pide toda la gente independiente. Ahí está, el Torito Rodríguez, Dieguito Rodríguez, junto con Nico Domingo. No va a jugar Martín Benítez, no se repuso del desgarro. En lugar de él va a entrar Emanuel Gigliotti arriba, va a entrar Leandro Fernández por el sector derecho, Walter Erbiti haciendo de media punta y sobre el sector izquierdo Maxi Mesa. Un independiente que viene a buscar justamente el triunfo aquí a Mendoza.